Pero que creen que le faltó a esta rola, que creen que le faltó a esta rola, ya se la sabe, ya se la saben, a su versión y a la versión de la Tortuga Martínez, de esas ¡No! La Tortuga ¡Dice! El verdadero amor ¡No engaña! Nada más te bloquea y te dice bye bye La Tortuga ¡Sale! ¡Dice! ¡La Tortuga! Por alguien que no te merece, te dejó llorando, te ha ido feliz ¡Camarada TV! Tú le diste todo y te subió en el ojo ¡Para mis ruinos! ¡FC! ¡Que los te quería y no volveré a ti! ¡Qué pena me diste saber que aún no quieres, que lloras, que sufres y no! ¡Cántala conmigo! ¡Cantala conmigo! ¡Es el amor! Esa noche en las cámaras de Guapo TV. Es el amor, es el amor. Y tu edifite al cuerpo y tu alabazón, que un niño te abandona y sufre el corazón, que parte en mil pedazos te causa dolor. Es el amor, es el amor. Se nos escapa en el aire, es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores, aún se está y mírame. No te han dicho que tú eres un tazo dorado. Aguas, aún sigo a ti. Dices, ahora, dedícasela débil, haz a Canadá. Mi compadre débil haz a Canadá. Tú sufres en vano, él no te merece. Me ha ido con él y te dejo así. Él tiene sus hijos, tiene otra familia. No la dejaría, no la dejaría. Ahí estás. Poder estar contigo y hacerte feliz. Ha de trabajar bonito. Que la pena me diste. Saber que aún no quieres, que lloras, que sufres. ¡San Lucas! ¡Dice! Siempre el amor. ¡No! Y tu edifite atrapa y nubla a cada sol. ¡Sabrosos! Las niñas te abandonan y sufren con... ¡Mándasela a tu tazo dorado! Es parte en mil pedazos. ¡Y dile! Causado no es... ¡Te amo! Es el amor, oh, 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 oh. Es que el amor se nos escapa en el aire. Mi compadre camarada te ve. Y hoy te toca perder. Y su hermosa vaquero. Llores, su ausencia. Mira, mírame que yo... Aún sigo a ti... ¡Pero salga la baila! ¡Mira! ¡Pero salga el más perro! ¡La tortuga! ¡El verdadero amor no engaña! Señoras y señores, con esta rola nos despedimos. Báila, la gozala, disfrútala. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dime! ¡Pero salga la tortura! ¡Pero salga el bien que no te merece! ¡Te dejo llorando! ¡Te he ido feliz! ¡Todos mil ruinos FC! ¡Te hice todo y te subió en el lobo! ¡Diciéndole a todos! ¡Muchas felicidades! ¿Quién no te quería y no volveré a ti? ¡Qué pena me diste saber que aún no quieres, que lloras, que sufres y mueres por él! ¡Es el amor! ¡No! ¡Que duele y vinte atrapa y nubla la razón! ¡Tu vida te abandona y sufre el corazón! ¡Sabrosos! ¡Ya sabe el único padre Juanito García! ¡Dolor! ¡Es el amor! ¡Chúpale chamaco! ¡Es el amor! ¡No! ¡Que duele y vinte atrapa y nubla la razón! ¡Sabrosos! ¡Que millas te abandona y sufre el corazón! ¡Alín Cante! ¡Pedazos te causar dolor! ¡Ándale Alín! ¡Chúpale chamaca! ¡Es que el amor se nos escapa en el aire! ¡Es inevitable y hoy te toca perder! ¡Ya no! ¡Qué bonito se ve la pinza! ¡Mira! ¡Lucen románticas! ¡Y que parezca el moraboras! ¡Y el titanio! ¡Y el titanio! ¡Aún sigo a mí! ¡De esos míos! ¡Cumbia! 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 ¡Y que te guiaré! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ándale Marín! ¡Cumbia! 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 Y dedícaselos a Kansas City Alguien muy especial De parte de la patrocinadora De chamarra La tortura El último pedacito señores Es el amor Que suele vivir, te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Sabroso Es parte en mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es que el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores Chula rola mi camarada Pero la subes Mírame que yo Hazme famoso camarada TV Sigo a ti De nuevo Y mejor que nunca Go, go, go Damas y caballeros Esto fue La Tortuga Internacional Nos vemos en la próxima de la serie Y este es el estilo y el sabor Y el sabor De la Tortugation De la Tortugation Y este es el estilo y el sabor Y el sabor De la Tortugation De la Tortugation Señoras y señores Ha llegado el momento En esta ocasión Super Buso camarada Tv Al patrón de estas fiestas San Lucas